¡Hola bebis! ¿Cómo están? Bienvenidos. En este vídeo les tengo unas cosas que enseñarles que wow, wow de verdad. Ya sé que tenía tiempo de haberles dicho de este vídeo, pero como que estaba esperándome a juntar un poquito más. Y bueno, ya los tengo. Y es que en este vídeo les voy a decir por qué es importante empezar a incorporar delineadores de colores en el maquillaje. O sea, no a fuerzas tenemos que hacer cosas locas. Les tengo unos ejemplos y también les voy a dejar un clip de cómo me hice justo este delineado, que la verdad es que no es algo alocado. Sin duda podría ir así a trabajar. No lo veo como tan loco. Y bueno, cómo podemos incorporar todos estos colores en un maquillaje como más natural. Saben que es lo que a mí me gusta y lo que siento pues que funciona. Tengo varias fotos como les digo. Entonces pues bueno, vamos a hacer swatch. Les voy a estar contando también un poco sobre esta fórmula, o sea, estos delineadores de Natural Girl y cómo se comparan con los otros delineadores de colores que existen en el mercado, que son los de Naturone. Así que pues bueno, antes de que vayamos al vídeo, no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal y activar la campanita para que les avise cada que tenemos nuevos vídeos aquí. Ahora sí, vamos a ver todos estos babies. Bueno, primero les quiero enseñar un poco cómo se ven los, como el empaque de todos estos delineadores. La verdad es que son muy, muy, muy sencillos. ¿Cómo empecé a maquillarme con delineador de color? Miren, básicamente me guié por esto. Ustedes saben que ahorita estamos empezando como a utilizar mucho más las mascarillas, sobre todo como por esta onda de la nueva normalidad, el volver a salir y todo eso. Y pues ustedes saben que a mí me encantan los labiales, muero, amo. Es como mi parte favorita del maquillaje y pues con el tapabocas no se ven. Entonces, ¿cómo? O sea, me quedé pensando cómo darle un giro o un twist al maquillaje de siempre para que sí se note algo distinto, ¿saben? O sea, para que se sienta que te maquillaste, que le echaste ganas, o sea, o que te ves como el equivalente a ponerte labial. O sea, puedes usar un día un labial rosa, otro rojo, otro morado y te vas a ver distinta. Entonces, ¿cómo hacer eso en la parte del rostro? Bueno, pues descubrí los delineadores de colores. Al principio, debo decirles, me daba miedo porque no, pues yo no estoy acostumbrada pues a usar este tipo de cosas. Pero como que empecé a jugar un poquito sobre cómo utilizarlos de delineado, qué tanto utilizarlos. Y la verdad es que me han gustado mucho los resultados. Voy a estar pasando varias fotos a lo largo del video para que ustedes puedan ver cómo he estado utilizando estos delineadores porque no he estado utilizándolos como en su totalidad, sino como que a veces nada más agrego un pequeño acentito. Y les voy a ir también explicando un poco sobre eso. Ahora, sobre la marca de estos delineadores. Esta marca es Natural Girl. No sé si es mexicana. La verdad es que hay muy poca información sobre la marca en realidad en internet. Pero lo que pude notar es que se vende en muchísimos lados aquí en México, en los mercados, sobre todo en tiendas que son como de productos de gama baja, o sea, como muy económicos. Y cada uno cuesta cuando muchísimo, cuando muy caro, unos 30 pesos. Estamos hablando de un dólar 50 máximo de precio. Yo todos estos los compré en Bellissima, en la tienda de la página web de Bellissima. Los pueden conseguir. La verdad es que tienen casi todos los colores. Tienen también los colores que tienen glitter, pero la verdad es que no. A mí me llama más la atención. A mí me gusta más los que son así como colores sin glitter para justamente utilizarlo de delineado. Ahora, les voy a también enseñar cómo se ven todos estos colores swatcheados. La verdad es que me impresionó esta fórmula. La verdad es que los tonos son súper, súper neón. O sea, he probado los Naturone y esos cuando se supone que eran colores neón, la verdad es que no lograban ser tan neón como estos. O sea, estos, se los juro que en persona se ven mucho más padres de lo que se están viendo en cámara. O sea, los colores son como increíbles y la verdad es que duran bastante bien. Estos duran mucho mejor que los Naturone. Los Naturone siento que se barren luego, luego se corren y estos no. Estos no sé si diría que son contra agua porque no son tampoco tan duraderos. O sea, no es como una cosa irreal, increíble, ¿no? Pero la verdad es que sí duran mucho más que los de Naturone. Ahora, ¿cuáles son mis colores favoritos de esto? Esto definitivamente son los neones. Son el naranja neón, el rosa neón. O sea, vean que de hecho es el que traigo hoy y la verdad es que me está encantando. Me gusta también cómo se ve el morado en los ojos. Se ve increíble. Este azul como oscuro. Bueno, en realidad creo que me gustan casi todos. El amarillo también. O sea, el neón se ve increíble. No los utilizo de diario. La verdad es que ahorita no me he estado maquillando de diario, pero los días que tengo que salir a la calle, que me tengo que poner tapabocas, como que sí me gusta darle ese flip. Ahora, ¿cómo he estado utilizando estos delineadores en mi rutina? Bueno, el día de hoy, por ejemplo, estuve aplicando... Primero me puse un delineador negro como muy en la orillita de las pestañas. Después lo que quise hacer hoy fue aplicar el color pastel de la mitad. O sea, bueno, como un poquito más adentro de la mitad hacia afuera. De hecho, toda, toda, toda la colita también es de color rosa pastel. Porque al inicio nada más iba a ser rosa pastel. Después se me ocurrió hacerle con el rosa neón. Me gusta mucho utilizarlo solamente como acento. No me gusta utilizarlo todo en el ojo porque siento que ya es demasiado. Al menos para mí, si a ustedes les gusta y están ok con eso, fine, qué cool. Pero a mí no me gusta. Entonces, a mí solamente me gustan los colores neón como para darle un como acentito como diferente al look. Entonces, yo lo que hice fue hacer un poco de la colita con este. Entonces, ya como que se nota que vas como de claro a neón. La verdad es que me gusta mucho cómo quedó. He utilizado otras técnicas para estos delineadores. Ahora, si ustedes son un poco más atrabancados, de que se quieren arriesgar más, pueden utilizarlo en todo el ojo, por ejemplo. Eso está cool. Se ve muy padre. Yo no los recomendaría para la parte de abajo porque son líquidos. Entonces, a mí la verdad es que no me gusta utilizar muchas veces delineador abajo. Sobre todo porque vemos muchísima gente que luego tenemos como los ojos llorosos y todo eso. Y es muy fácil llegar al caos. Entonces, yo lo recomiendo más para la parte de arriba. Creo que iba a ser mucho más fácil. Se los intentaba pintar aquí. Entonces, supongamos que esta es la colita, o sea, como la parte final de aquí. Lo que hacía es dejarla como hueca para que solamente quedara la brillita negra y rellenarla con el color que quisiera. La verdad es que también es una buena manera, una buena fórmula de utilizarlo. Aunque les debo decir, mi favorita es la que me hago el delineador normal y nada más en la parte de abajo como que le pongo una rayita neón. O como ahorita, que sí utilizo el negro como muy pegado a las pestañas y después lo completo con otro delineador. Ahora, depende mucho de los colores que usen, también lo que les guste. Yo he pensado que si nos ponemos a combinar estos delineadores con el color del tapabocas que ustedes tengan, bueno, es como si ese sería el nivel perfecto a como si ustedes buscaran hacer el par de color entre la ropa y el labial. O sea, si a ustedes les encanta hacer ese tipo de cosas, creo que puede ser una muy buena idea utilizar los delineadores de color. De verdad, les digo, inténtenlo, pruébenlo. La verdad es que está muy padre. También lo podrían agregar o complementar con máscara de pestañas, por ejemplo, de color. Ya ven que hay algunos de estos colores en máscaras de pestañas. Por ejemplo, Colourpop tiene muchísimas máscaras de pestañas así. Maybelline me parece que tiene una en morado y en azul. Entonces, bueno, eso ya es si les gusta como darle todavía un poco más de color, como un tono más intenso de color. Pero la verdad es que, no sé, se me hizo como muy interesante como este enfoque, sobre todo porque ya no vamos a poder utilizar tanto labial. Al menos ahorita, yo sé que no va a durar toda la vida esto, pero pues al menos ahorita, cómo hacer que el maquillaje natural como que se vea como más padre sin que nos sintamos mal porque nos están cubriendo los labios, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente quería compartirles esto, mi experiencia con esta marca de delineadores. La verdad es que ha sido muy buena. Me encantan los tonos. Me, no sé, me gusta. Ya me han visto en videos pasados utilizando estos delineadores. He utilizado el amarillo. Me parece que utilicé este hace no muchos videos. Y bueno, la verdad es que aproveché el vestirme de rosa como para poder utilizar mis delineadores rosas. Y pues bueno, no sé, me gustaría que me dijeran qué opinan sobre esta idea. Si ustedes han intentado los delineadores de colores, creo que puede ser una muy buena oportunidad para vernos arreglados aún con tapabocas, para vernos distintos. Pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que fue súper, súper flat. No quise hablar tanto. Siempre hablo demasiado. Así que bueno, comentenme aquí abajo si ustedes ya han utilizado delineadores de colores y qué opinan sobre esta idea de incluir delineadores de colores en el maquillaje natural. Si les gusta, si no, si les da miedo, si lo van a probar. Entonces, pues bueno, déjenme sus comentarios aquí abajo. Ya saben que sí les respondo. Me tardo un poco, pero sí les respondo. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Les mando un beso enorme. ¡Muah!